Vamos a salir a la calle, hay que salir a la calle, hay que salir a la calle Porque el pueblo ya está en llamas, ya está al borde de que estalle Lucha, fuerza, valor y resistencia, ese grito de un pueblo que sufre por su violencia Del maldito imperio y su estatus colonial, que ha hecho de Puerto Rico un país bien desigual A base del capitalismo y la falsa neoliberal, y la maldita imposición de una junta contra el fiscal Que está compuesto por ratas, unos banqueros burgueses, derechistas de política barata Y que son más malos que la misma maldad, antes de la jerarquía y de la verticalidad Ellos son dictadura, ellos son fascismo, ellos son patriarcado Reproducen el machismo y reproducen la opresión El pueblo bendito usando la policía como instrumento de los ricos Quieren callar la protesta y te tengo una respuesta con algo mejor El que el pueblo está en la calle con fuerza y valor, fuerza y valor Quieren callar la protesta y te tengo una respuesta con algo mejor El pueblo está en la calle con fuerza y valor, fuerza y valor Respeto, justicia, democracia y dignidad, es lo que exige un pueblo que ama a su sociedad A este gobierno nefasto que carece honestidad, ya basta de precariedad De este círculo vicioso, que quiere hacer más con menos por su sueldo vergonzoso Hacen gentrificación de nuestras minorías, estos malditos blancos y su joda supremacía Los criminalizan con sustancia y nos meten la policía Todos y todas puños arriba, venimos con resistencia Y un abrazo negritud pa' toda mi afrodescendencia Y ahora yo quiero una bulla para todas esas mujeres que le han querido callar Pero contra ustedes no pueden y arriba los luchadores Todos los obreros, campesinos, agricultores Quieren callar la protesta y te tengo una respuesta con algo mejor El que pueblo está en la calle con fuerza y valor, fuerza y valor Quieren callar la protesta y te tengo una respuesta con algo mejor El que pueblo está en la calle con fuerza y valor, fuerza y valor Nos costan las ideas de las clases populares Porque las finanzas ricos de las multinacionales Hay que salir a la calle echando el resto En defensa de la educación pública, estudiantes y maestros Con valor y resistencia siempre será la actitud Para que se haga accesible para todos la salud Cero meditar de austeridad Por la educación y la clase trabajadora Que alimenta a su familia por su sueldo de ocho horas Repudiamos la explotación laboral Del hombre por el hombre, por consumo individual De sus bienes material Quieren callar la protesta y te tengo una respuesta con algo mejor El que pueblo está en la calle con fuerza y valor, fuerza y valor Quieren callar la protesta y te tengo una respuesta con algo mejor Que pueblo está en la calle con fuerza y valor, fuerza y valor Que pueblo está en la calle con fuerza y valor, fuerza y valor, fuerza y valor Y valor, fuerza 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 y valor. Gracias.